Estamos buscando dolcas con mi hermano con mi sangre Esa chica está loca pero eso es lo que atrae Unos pares se viraron cortes Raider de Grove Street Antes tiraban la mala y ahora me piden los feats Bitch I be fackin' the track, estoy hundiéndose atrás Cuando me oí esto me voy a tatuar un creeper Estoy apuntando a la cima como en el peruano Estoy casado con la music, me la chupa el amor Bitch I be fackin' the track, estoy hundiéndose atrás Cuando me oí esto me voy a tatuar un creeper Estoy apuntando a la cima como en el peruano Estoy casado con la music, me la chupa el amor Si es que tú cagas, play me style, mami, town international Y yo voy a seguir igual aunque me vuelva un real superstar Fackin' the mall, only come my music Me estoy corriendo atrás del cash, tampoco tengo una pussy Si voy cada vez a formar porque sé que puedo Esa rapera no va ni para atrás Esa cheta to' no lo ando mentirá Esto tuve un creeper en los costillos Bitch I be fackin' the track, estoy hundiéndose atrás Con los billetes me voy a tatuar un creeper Estoy apuntando a la cima como en el peruano Estoy casado con la music, me la chupa el amor Yeah, I be making drugs y no sé por qué Yeah, estoy probando esos sippin' on that shit Yeah, no siento los huesos putas, no puedo ver Yeah, ya probé esa ex, sin Gary otra vez De lo que quiero estoy en un Beyblade Soy en lo que valgo, yo me superé Tengo una zorra, una zorra fiel Yeah, en los costillos tengo el bono a mi gay Y más vale si entro como Ballard estoy dipliando Un McLaren sabe que en las pistas estoy drifteando Unos pares de Nemi y Demi se la pasan hablando Estamos al ritmo de todos los movimientos, estamos al tanto Nosotros salimos al fango, estamos fumando gaso Estamos yendo mucho rápido y no pueden frenarnos No creo que me encuentren, aunque sé dónde buscarme Me quisieron dar las manos, pero para eso estaré Bitch, I be facking the track, estoy vendiendo esa track Con los billetes me voy a tatuar un creeper Estoy apuntando a la cima como en el peruano Y estoy casado con la music, me la chupa el amor Bitch, I be facking the track, estoy vendiendo esa track Con los billetes me voy a tatuar un creeper Estoy apuntando a la cima como en el peruano Y estoy casado con la music, me la chupa el amor